vamos por acá Alanis Carrera nos llegó Alanis no está Ariana tenga la bondad Ariana Siga Monday December 13 21 Yes Monday Monday December 13 2021 ok on page 72 on page 72 you have some expressions no you have some expressions yeah language center feeling down what is feeling down como la palabra dice no down what is the idea down usted va al parque ¿no es cierto? y usted tiene un aparatito que nos encanta pero también es peligroso ¿no? puede ser peligroso es un tablero y está suspendido en un tubo bueno aquí le vamos a poner algo así ¿no? y usted se sienta por acá ¿no es cierto? y por acá también ¿cómo se llama ese aparato? este juego aquí tiene una ¿tiene sube y baja? eso sube y baja muy bien y ese se llama CISO en inglés le llamamos CISO 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 Arianna ¿cómo se llama este aparatito? CISO 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 pedazo no, no, no CISO no más CISO claro si se cae ahí y si es alto pues nos podemos lastimar claramente Children love to sit on the CISO and what does the CISO do? The CISO goes up and down up and down por ejemplo aquí está down este niño está down y este otro niño está up up entonces ahí tiene usted el CISO de CISO is de CISO goes up and down up and down up and down y usted tiene aquí la palabra down down is hacia abajo feeling down bajoneado triste caries bajo todos los problemas se le han acumulado ¿no es cierto? así nos pasa ¿no? the expression is the first the first one is be down you see be down in the mouth mouth boca be down in the dump the meaning dump vertedero what is vertedero? ok what is the idea vertedero? el smith sí nos ponen el significado pero que es vertedero ¿no? vertir regar vertedero botadero ¿no es cierto? de llen donde usted de llena basurero o sea donde bota las cosas y no es bueno no no es bueno eso coger y botar las cosas por ahí por una quebrada así contamina so you say vertedero dump be down in the dump estar abajo en el vertedero lo spirit lo bajo spirit espíritu sick enfermo heart corazón blue azul lo bajo entonces imagínese be down in the mouth estar bajo en la boca no 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 hay día be down in the dump no hay día be in the low spirit puede que sí tengamos idea feel sick of heart tal vez sentir el corazón enfermo bueno feel blue sentirse azul no azul no feel low sentirse abajo bueno las ¿cómo se llaman las autodefensas? el sistema inmunológico ok las defensas yeah all these phrases all these phrases you mean feeling down entienda cada frase cada frasecita como feeling down what is be down in the mouth feeling down be down in the dump feeling down be in the spirit feeling down feel sick of heart feeling down feel blue feeling down feel love feeling down pero aquí va el problema porque you have the verb be you have two possibilities present 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 and present if you say past in this situation in this situation you have been sick for several weeks already and you are still showing no things of improvement ok so you say you have been sick ha estado enfermo usted por varias semanas and you are still showing no signs of improvement usted sabe que cuando se enferma no puede que no puede ser de que usted toma medicina y al otro día ya está bien no se demora unos 15 días siquiera y debe todavía estar en reposo bueno so you show no signs of improvement y no muestra señales de recuperación o sea que está qué cosa qué diría usted cómo se siente veamos con ok felipe gracias veamos con camila tú y yo si ella es la que tiene problemas sí ya vamos con campo verde daniela siga daniela what do you say qué diría what would you say en esta situación you have been sick for several weeks and you are still showing no signs of improvement campo verde niña campo verde el micrófono me parece que está mal escoja cualquiera ¿cómo diría estoy melancólica triste me siento enferma no carrera lani me contesta carrera carrera carrillo 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 leslie me contesta chipuxi present ok ok be in low spirits ok niña leslie chipuxi como usted dijo be le ayudo lo correcto sería que este be que está aquí con estas flechitas lo conjugue como usted dice yo sería iam si está hablando de él o de ella he is o she si estamos hablando de nosotros we are o es de ellos they are ¿no? como usted dijo i ¿qué pondríamos? usted dijo i i i i i am low eso i am in low spirit ¿no? todas las veces que usted tenga el verbo be aquí como como le muestra en la pantalla en su libro también todos los be es esto present amistad be amistad presente si es pasado was where was where was where eso cuidado por favor en el el cajudo quiz es que se le va a tomar yo le voy a poner esto así ¿no? en vez de be usted tiene que poner amistad was where presente o pasado cuídese por favor ahí si también feel sick of heart ok leslie ya le vi leslie ya listo leslie la señorita me dice esta ella dice i feel sick sick of heart sí correcto i feel sick of heart la señorita me dijo la señorita chipuxi me dijo i am down in the mouth cuidado me diga i be tiene que conjugar listo córdoba number two joven córdoba present you fail to a guy admission to a master degree program you were excited to attend ok amba usted falló dice al ganar la admisión o la matrícula en el programa de maestría dice you were excited to attend y usted estaba emocionada ¿no cierto? y no lo logró you failed to gain the admission to master's degree program you were excited to attend entonces se siente triste derrotada no sé cómo diría i feel down i feel down i am down in the mouth i am down in the thumbs i am in the spirit i feel sick or i feel blue ok ambas como usted contesta i hasta ahí estamos bien siga i i am i am present como completa i be o i am i am i am ¿qué más? escoja cualquiera frase que está arriba i am be down in the don't i am down nada más como ya tiene el be i am ya no le pone el be in the down correct como que se encuentra en el botadero me siento como que estoy en el botadero ahí he hecho un montón si ya ahí tiene mire esa es la idea ok campo verde daniela si si le puse presente daniela pero el micrófono como usted lo dice está fallando ya so so you say you feel you fail to gain admission that happens for example let's suppose you want to you want to get into the university and you apply for central university and your admission is not true or you fail so what are you going to feel i am going to be down in the dump i am going to feel blue i am going to feel love triste no bajoneado claro o por ejemplo dice que va a venir su tío de eeuu y no viene entonces como que dice que ya viene el 15 de diciembre y se completa se complica el viaje que se yo y nos vamos a sentir triste díaz o dale you o dale you have an argument with your best friend and he she never wants to speak with you it is common it is common it happens in real life con su primo su mejor amigo el vecino o la vecina usted sale a jugar fútbol en el parque ahí del barrio por ahí se enojan y ya no sale más no you had an argument discusión with your best friend amigo o amiga and he or she never want to speak with you again se enojan so what would you feel como se sentiría dulce maría dulce maría dulce maría ya usted tuvo una pelea con su mejor amigo amiga y ella ya no quiere hablar con usted so what would you feel como se sentiría you can say be or you can say feel no we don't I am feel sick and hurt I feel sick and hurt I feel sick and hurt claro pues le duele el corazoncito ¿no? ¿a quién no le va a doler que se que se enoje con el mejor amigo I feel sick and hurt pero ahí si le duele pues porque es el corazon I feel sick and hurt me doler me dolería mucho sería ¿no? ok that is A don't forget feeling down sentirse bajonear feel down in the mouth be down in the thumb be in your spirit no se olvide am is art or was aware no puedo decir aquí le voy a poner para que me no me cometa este error ¿no? esto no quiero que cometa esto I be am in the mouth cuidado se le vaya el be porque ya tengo I be I am ya tengo I am entonces este be cuidado verá en la prueba de mañana en Cajut esto no se puede poner si I am I see or you are or he is or she is ¿no? ok Valeria Valeria niña Valeria se me fue Valeria o no vino sorry ok Valeria yeah let's continue with expressing stress and comfort what is stress what is stress for you Valeria why is stress mucha gente habla del stress ¿qué es eso? ¿cuál está? cuando no molesto o sea estresado estresado ok ok cuando tiene exceso de trabajo y la cabeza ya no da más o sea le empieza a doler el cuello la columna si dice profe cuando cuando tengo que presentar los portafolios exacto y no son solo el de inglés pues no ¿cuántas materias son Valeria doce o trece como quince híjole quince portafolios razón que no me presentan el mío so you say confort ¿no? el opuesto cómodo cómodo Efraín es siempre confort cuando estudiantes presentan portafolios todos presentan portafolios ¿no? así que el profesor se siente confort ok pero cuando no presentan en la tarea del viernes por ejemplo solo era cargar la hojita nomás ¿no? pues hasta ahora le espero ¿no? no se olvidará hasta hoy le espero la hojita del viernes del war bugger ¿no? so feeling stressed sentirse estresado con problemas and feeling comfortable ya este con espacio confortable ya ya presentó todo y estar tranquilo have had it with something or someone ¿no? feel weight down have my handful have his handful want va un adjetivo positivo ¿no? my your his head you say my mother my father your father your mother your car your house etc ¿no? now comfortable feel be at his so you say feel no you can use feel or you can use be cuidado aquí le pongo la flechita espero que usted también lo haga en su cuadro en su libro feel sentir be ser estar aquí quiere decir lo uno o lo otro feel at is o feel o be at is what is facilidad sentirse fácil o estar en fácil bueno no se entiende literalmente breathe easy respirar fácil be without a care in the world estar sin un cuidado en el mundo no se entiende pero ahí viene el pero if you say feel o be at is la frase completa quiere decir feeling comfortable sentirse bien breathe easy cuando usted dice no ya presenté el portafolio ya presenté todo dice ahora si puedo respirar como cuando dice así sería breathe easy respirar fácilmente y be without a care in the world cuando usted dice por ejemplo que ya no tiene a quien cuidar usted ya no tiene que cuidar a nadie sino que usted mismo solo usted solo usted y solo usted so be without a care in the world entonces manejamos esta frase completamos siga me quedé por acá león si me ayuda león number one joven león se me fue león siga mata i can't finish i can't finish that assignment in the time unless i come into the office on saturday i have ok you say i can't finish no puedo terminar that assignment la tarea la tarea el deber el deber homework in time al menos que i come into the office on saturday cierto no when your father has to finish extra homework o esto assignment she has he has to go to work on saturday no cuando como no se trabajó el primero de noviembre fue no si entonces muchas personas recuperaron este sábado no se vio que este sábado tuvieron que papá mamá ir a trabajar para recuperarse so you say i can't finish the assignment in time unless i come into the office on saturday i have que sería i have feel weight down or i have breathe easy pero aquí tuvo que trabajar el sábado que dice usted mata terrible terrible so you say stress entonces le ponemos cual have had feel weight down o have hand full cualquiera el libro dice had it with work complete en su libro complete had it with work and the other is my hand full complete llegó sofía ok complete had it with work had it with work or hand full my hand full i have my hand full siga mejía joven mejía she seems joven mejía siga by work she want to be able to until the weekend yeah she seems aquí le pongo esto mire sim en vez del verbo feel también puede ser o sea puede intercambiar feel y sim ¿no? la respuesta es ahí va complete wave down she seems wave down by work parece que ella está sobrecargada de trabajo ¿no? estresada por el trabajo she won't be able to por lo tanto no se predice ajá feel at easy o breathe easy como usted dijo breathe easy queda mejor pero le ha puesto feel at easy ¿no? feel at easy o be at easy cuidado aquí en estas dos aquí le pongo un círculo mucho cuidado aquí le pongo con azul aquí aquí mire aquí tenemos feel y aquí tengo be ¿por qué puso feel o por qué puso be? no le conjugó aquí a misa porque acá tengo el to sería to feel o to be ¿no? aquí le pongo to feel o to be por eso porque tengo el to es el verbo infinitivo ¿no? usted ya sabe más que yo que es infinitivo ok Fernando Minaya Minaya joven Minaya Minaya present siga the service the service at the five stars restaurant was famous fame ya usted sabe que el restaurante tiene cinco estrellas the service at the five stars restaurant was fabulous fue fascinante interesante fabuloso and the waiter el mesero really made us nos estresó o nos hizo sentir bien ¿qué dice Minaya? stressed o comfortable ¿cuál le pone? confortable claro en vez de confortable usted le pone feel at ease complete y ahí nos quedamos feel at ease feel at ease cómo se no son